¡Suscríbete al canal! Yo soy Carpi de Carpi Cinema, un canal de cine sobre críticas, un box, curiosidades y demás y ahora os voy a presentar a mi colega Charlie Movies. ¿Cómo estás, Charlie? Pues muy bien, Carpi. Buenas noches a todos y con muchas ganas de iniciar esta lista de podcast que tenemos preparados para los canales de YouTube y iVoox. Y nada, me gustaría mandar un saludo a todos los suscriptores de mi canal, ya que este es el primer contenido que subo después de tres años y ya les explicaré a ellos qué ha sido de mí en estos tres años. Así que me hace mucha ilusión además empezar un podcast hablando de Kill of Chucky, ya que hace tres años yo inicié mi canal hablando de la saga de Charles Play. Así que vamos a hablar hoy de Kill of Chucky, película dirigida y escrita por Don Mancini. Kill of Chucky. Kill of Chucky. A true classic never goes out of style. Bueno Carpi, pues coméntame un poquito la ficha técnica Pues como bien has comentado Está escrita, producida y dirigida por Don Mancini En la producción también le ha ayudado su colega David Kirchner, que ha estado con él en el resto de películas Y su rodaje fue en Winnipeg, Maritoba, en Canadá Efectivamente se ha estrenado ahora el 3 de octubre En Blu-ray, en DVD, en digital y en Netflix Pero de Estados Unidos Es una secuela directa de La Maldición de Chucky Y lamentablemente la compañía es Universal Studios Home Entertainment Sí que hay que decir que es como una filial de Universal, ¿no? Sí, es la que se dedica a hacer las películas directas a Domestico Bueno, a las películas baratas, se puede decir, de la compañía ¿No es un poco extraño, Carpi, que un icono como Chucky, Chucky Esté destinado a ese mercado? Es extraño, pero claro, es que se cometió un error en su momento Y ahí se quedó Ese error le ha crucificado desde siempre Bueno, ya hablaremos más adelante sobre eso Porque va a ser un podcast que vamos a hablar sobre toda la película Y luego comentaremos más detalles Aunque hay que avisar que esto es un podcast con spoilers O sea, vamos a destripar la película al completo O sea, que para quien no la haya visto Que se la ponga porque la verdad que Kill of Chucky A pesar de las malas críticas, sorprendentemente para mí Que está teniendo la película Es probablemente una de las mejores de la franquicia No la mejor, pero sí es una película muy a tener en cuenta Teniendo también en cuenta el bajo presupuesto de la película No sabemos exactamente cuánto ha costado Pero yo creo que más de un millón, dos millones No ha debido de poner Universal en esta película Y bueno, coméntame un poco, Carpi ¿Qué es lo que más te ha gustado de Kill of Chucky? Pues a mí, justamente lo que más me ha gustado Es lo que menos ha gustado a la mayoría de las críticas que he leído Y es justamente este nuevo cambio El cambio como tal, ¿vale? No me refiero a la explicación que dan Que en eso tú y yo estamos de acuerdo De que ha sido muy simple Han ido a lo fácil Y que podrían haberse lo currado más Pero el cambio en sí De poder ver un Chucky que puede manipular otros Que puede meterse en otros objetos y personas Como él ha dicho Que no hace falta ni que sean muñecos ni nada Me ha parecido muy grande Porque puede dar mucha capacidad al personaje Y es un poder impresionante el que tiene ahora Entonces el rumbo que ha cogido esta nueva entrega Me ha gustado Las muertes también me han parecido bastante curradas Yo creo que el presupuesto se ha ido básicamente En animar a Chucky Y en intentar que las muertes fueran visualmente guapas Porque la verdad es que están bastante bien Son bastante gores Muy explícitas Sí Y es lo que más me ha gustado Es eso Ese cambio Ese Chucky a tres bandas Y bueno El final Que la verdad es que Fiona me ha sorprendido muchísimo La actuación en esta película Para mí sin duda es Junto con Madeleine Los dos mejores personajes Que tenemos en esta entrega Sí La verdad es que coincido Con todo lo que has dicho No sé por qué A los fans de Chucky Les desagrada ver a tres Chukis Interactuando entre sí Yo no lo entiendo Porque Muchos conocíamos los spoilers Antes de ver la película Yo ya sabía Que iba a haber varios Chukis Interactuando O por lo menos Matando Simultáneamente Y eso es una idea muy interesante Que la verdad que luego Vista en la película Funciona bien Yo si tengo que rescatar El mejor momento de la película Para mí está en el principio Es decir La escena de Andy Con la cabeza de Chucky Me parece una escena épica Y solamente Para cualquier fan de la saga Kill of Chucky Merece la pena Ya de por sí Solo por esa escena O sea Después de tantos años Aunque es cierto Que en Kill of Chucky Ya vemos a Andy En la escena post créditos Pegarle un tiro en la cabeza A Chucky Y ya hay una interacción con él Como un pequeño guiño A los fans de la saga Aquí ya podemos ver Algo realmente loco Pensad que La última vez Que habían rodado una escena Quitándola del post crédito Desde Cures Alex Vincent Que interpreta Al personaje De Andy Parkley Con Chucky Pues fue hace 25 O casi 30 años Bueno La segunda película Fue del año 1990 Hace 27 años Entonces Ver esa escena De Andy Con la cabeza de Chucky Me parece Increíble Y el diálogo igual Cuando dice algo así No recuerdo exactamente Bueno Rachel No voy a pasar la noche Con Rachel Pero Tampoco está mal Pasar la noche del viernes Con tu mejor amigo Tiene Tiene muchas frases memorables Solo En esa escena Como por ejemplo La de La de Quieres jugar Y Y él le dice Sí Rachel ya no va Ya no quiere jugar contigo Algo así O la O la frase de Ahora ya no sabremos Si Rachel es Perirroja natural Es en plan Ese humor Que siempre ha tenido Chucky Sigue estando Y Sin convertirse En el humor Que hubo en Sid Exacto He leído muchas He leído muchas críticas Que comparan esta película Con Sid Por la escena De los tres muñecos Y Yo eso lo veo Totalmente inconcebible Comparar esas dos películas De esa forma En primer lugar Porque No es Ni mucho menos El estilo Que tiene Que tiene cult Para nada Sid Ya sabemos que es una parodia Esta no es una parodia Es cierto que No sé Sí Voodoo para Torpes.com Sí Es muy simple Pero la interacción Entre los tres muñecos Mola mucho Y se ven Tres muñecos Que a pesar de son Charles A la vez son diferentes Son diferentes personalidades Y eso mola mucho Sí Y de hecho De hecho La escena puede parecer cómica Pero si recordamos A Chucky En las primeras películas También En la trilogía De Charles Play Era así O sea Chucky era Como le vemos en Kult Y si Se diese la situación Que se da En Kult De estar tres Chukis Interactuando al mismo tiempo Es que sería tal y como sucede O sea Para mí no se convierte En comedia Sino sencillamente Es un humor ácido Del personaje Es un humor negro Pero Pero no se convierte En comedia Lo que sí es cierto Es que la explicación Que dan De cómo ha conseguido Charles Leroy La nueva habilidad El nuevo poder Cogea Cogea mucho Porque eso de Bueno lo he leído En vuduparatontos.com Pues no es una explicación Digamos Potente Y demasiado coherente Para el Tinte que tiene la película Que intenta ser Una película seria Y yo hubiese añadido Un flashback O sencillamente En el propio diálogo Al final Que tiene Uno de los chukis Con Nika Lo hubiese explicado De otra manera ¿No? Tal vez No sé Acuérdate que Tú ya estuvieras Teorizando sobre eso Sí, eso te iba a comentar Tuvimos una teoría En la que Porque según los spoilers Era Tiffany En la que descubría Este conjuro Y ella le trasladaba Esos conocimientos A Charles Y una de las teorías Que a mí más me gustaba Era que Tiffany Fuera a la casa De Charles Que vemos En la primera película Investigando por ahí Por su casa Entre papeles O lo que sea Encontrase Ese cántico Porque en verdad Si lo comparamos Con Bright Porque esta película En verdad Hay que compararla Con todas Porque hay muchos Guiños y referencias Bright Tiffany no sabe Nada de vudú Tampoco Ella ve un libro Ve el cántico Y así revive a Chucky Y en este caso Donna ha hecho lo mismo Haciendo una especie De siguiendo la línea Que está siguiendo Toda la saga Porque en verdad Es así No hay más explicación De por qué Tiffany De repente Le revive en Bright Simplemente eso Coge el vudú para torpes El libro Lé el cántico Y despierta Y aquí ha hecho lo mismo Ha sido simple Pero claro Ahí está el error Porque en Bright Vemos a Chucky Fumar porros Vemos a Chucky Con su novia Con una muñeca Entonces tienes que Aceptar muchas cosas Y el color de la película Es claramente una comedia Sin llegar a ser Una parodia ridícula Aquí por ejemplo También fuma Le pide Le pide cigarrillo A Andy O sea Yo creo que El estilo Es muy igual Salvo Salvo en Sid Porque ahí se fue de madre Pero el estilo Sí que es muy igual Otra cosa luego Es que después Le meta giros Le meta cosas Para intentar refrescar Porque coño Hay que entender Que es una séptima entrega Y no nos van a hacer Lo mismo Otra vez Entonces No sé Yo creo que sigue un poquito Esa línea Y argumentalmente No se ha querido salir Ni hacer algo muy currado Aparte Como ya sabemos De las limitaciones Que Dawn pueda tener Que no las sabemos Exactas Pero sabemos Que hay algunas cosillas Sí bueno Podemos comentar ya Que Jennifer Tilly La actriz que interpreta El personaje de Tiffany Sí comentó Que rodaron escenas Mencionando a Glenn y Glenda Pero que Universal Las vetó Dijo que todo lo que tuviera Glenn o Glenda Iba fuera O sea Dawn no pudo incluir Eso fue Eso fue en la Premier de Londres Además En la misma entrevista Estaban Tiffany Bueno Jennifer Tilly Dawn y Fiona Y les preguntaron Por Glenn y Glenda Dawn no quiso decir nada Fiona tampoco Y fue Tilly La que un poquito Se fue de la boca Diciendo que En el momento En el que En el guión Apareciera el nombre De Glenn y Glenda Universal Lo iba a echar para atrás Y luego Dawn Hablando sobre El presupuesto De la película Dijo que Efectivamente Es un presupuesto Muy bajo Que han tenido Que hacer Bastantes milagros Para poder sacar Algunas escenas adelante Pero que Ese presupuesto Además Se ha visto afectado Porque Universal Quería usar Todavía más CGI Del que se usó En La Maldición Porque a Universal Sale más barato Pero el resultado Es bastante peor Entonces Dawn se negó Dijo No Yo no quiero Nada de CGI Quiero un muñeco Totalmente artesanal Y además También es más fácil Para los actores Estar hablando Con un muñeco Que no con nada Y luego Digitalmente añadirlo Entonces eso Ha hecho Que aún sea más barata Porque todo Se ha destinado A mover al muñeco No sé si es la decisión Correcta Yo creo que sí Pero es cierto Que desluce También el producto final Sí Pero por ejemplo Cures Yo bueno Por lo que puedo Palpar en internet También Incluso Nuestra propia opinión Hay que decir Que el chuki Que aparece Antes del de las cicatrices Es un chuki extraño Es un chuki Y sí Es raro Y aún así Los fans Lo toleramos muy bien O sea Aceptábamos que era una película De bajo presupuesto Yo no sabría Exactamente Decir qué es lo que le lleva A la gente A que no le guste Esta película Porque realmente Tenemos Las muertes más explícitas De toda la franquicia Probablemente En Sith Sí hubo Algunas heavies Como la de John Waters O la de O la del rapero La de los intestinos De Redman Sí Pero aquí me parece Mucho más gore Por ejemplo La de Madeleine Por ejemplo Sin ir más lejos Sí Que le mete la mano En la boca Y la arranca Yo no sé Que le arranca todavía Que le arranca La lengua La tráquea Que le saca La lengua O la tráquea O la farina No sé No sé Lo que le quita Pero le saca algo Para poder meter el brazo O sea Que es algo Que le molesta a él Para poder meter el brazo Uff Bueno Hay que decir de Madeleine Que a mí Es uno de los personajes Que más me ha gustado De toda la saga Porque un punto a favor Que tiene esta película Y que mucha gente no valora Es que los secundarios Están bien trabajados Es una película De 90 minutos No da para mucho Pero Por lo menos Don se ha molestado aquí En explicar un poco más Sobre los personajes Que va a acabar matando Chucky Y la historia de Madeleine Me ha parecido La más oscura Probablemente de toda la franquicia ¿No? Una madre Que mató a su hijo Es que Si recordamos Otros personajes De la franquicia Que Chucky ha asesinado Están solo para eso No tienen ninguna evolución Bueno Vamos a compararlos Por ejemplo Con la tres Coronel Selton Bueno Hay muchos personajes Claro Son personajes Muy planos En verdad Que están ahí Para en un momento Morir Y punto Y en este caso También tenemos personajes Que están ahí para morir Pero por ejemplo El médico El médico descubrimos Que es un cabrón Que es un cabrón Que abusaba de Nika Aprovechando las terapias De hipnosis Y demás Madeleine Pues lo que has comentado Es una mujer Que está loca Que perdió a su hijo O mató a su hijo Y ahora pues Está obsesionada Con su hijo Su hijo y tal Luego tenemos a Malcom Que tiene personada múltiple Que quiere ser importante Y se inventa tal O sea Todos los personajes Creo que están bien desarrollados Salvo el de Carlos Que sale poco Pero tampoco importa a Carlos Y luego la enfermera Que tampoco importa nada Yo creo que hasta Andy Barclay Está poco desarrollado En esta película Y eso ha sido Una de las decepciones También Que esperaban a lo mejor Que Andy Pues tuviese más protagonismo Porque fue el protagonista De la primera y la segunda Y todo eso Pero yo es que Las bases han cambiado Hay que entenderlo La protagonista Es Nika y Chucky Y ahora mucho más Después de este final Y Tiffany Don sabe Que hay gente Que quiere a Tiffany Pero también sabe Que hay gente Que la odia Entonces Las aportaciones de Tiffany Son mínimas Ahora en la saga Y ha intentado Hacer caso a todo el mundo Y quizás Por eso se ha equivocado Porque ha metido Al muñeco cicatrizado Que es la cabeza Ha metido Un nuevo Good Guy Muy parecido A los originales Ha hecho caso a la gente Ha quitado todo el CGI Ha metido a Tiffany Para los que le gusten a Tiffany Le ha dado más protagonismo A Chucky Y a Nika O sea Ha intentado contentar A todo el mundo Y aún así Es de las películas Más masacradas Que he visto Desde la semilla de Chucky Si mira Yo pienso Por un lado Que a lo mejor No todo el mundo Lo ha comprendido El que no esté familiarizado Con la saga A lo mejor Se ha perdido un poco O sencillamente A lo mejor No les ha gustado mucho Las explicaciones Que han dado Mira Hay que decirle a la gente También Que Don Mancini Ya tuvo la idea De múltiples Chucky Desde Charles Play 3 Esto hay que comentarlo Porque si recordamos El final de la 2 Cuando es Pues eso Reventado en la En la fábrica Paypal Iba a decir No es Playpal Es Playpal Sí Pues cuando es reventado En la fábrica Vemos en la tercera parte Como Van a recoger el muñeco Y cae sangre Dentro de la masa De plástico Y esa idea Que tuvo Don Fue la de Que a partir de esa masa Todos los Chucky Que salieran de ahí Iban a ser Charles Lear Iban a ser Chucky Varios Chucky Pero esa idea La desechó Sí No se desechó Porque no había tiempo Él tenía que escribir La película Antes de estrenarla 2 Y tampoco dinero Obviamente Él Su idea era Un ejército De Chucky Y así hacer bien La película bélica Que en parte lo es Muño que de abólico 3 Pero claro Con un ejército propio De Chucky Contra la academia militar Por eso yo creo Que la ubica ahí Yo creo que la ubica ahí Precisamente Pensando en eso Él hizo el guión Haciendo eso Le dijeron Quizás En el último momento Le dirían Mira Esto es demasiado Por tiempo no podemos Por presupuesto Tampoco Claro Así que dijo Bueno pues quitamos Todo el ejército Dejamos a uno Pero las bases están ahí Está el tanque Con la sangre Y el plástico De donde salen Todos los muñecos Y es muy raro No pensar Que haya otros muñecos Con el alma de Chucky Quién sabe Si todos estos muñecos Que se ven en cult Son Son de ese tanque Y por eso Es tan simple Como decir una frase Y revivir Y despertar Porque hay una cosa Muy interesante Que me ha parecido En esta película Y creo que es algo Que nadie Por lo menos No he visto a nadie Que lo haya comentado Y es que Por fin nos cuentan Que pasa con el alma De la persona Que recibe otra alma De fuera Si Si recordamos La segunda entrega Era como si el alma Muriese Porque le dice una frase Así como Cuenta hasta 10 Y en el cielo Asallarte O algo así Dando a entender Como que Si él pasa su alma A Andy Andy moriría Y se quedaría Él en su cuerpo Y después tenemos Sid Que es todavía Más confusa Que la gente Ella dice Cambia, cambia, cambia Deberían haber Un cambio de alma Efectivamente Jennifer Tilly Estaría dentro De la muñeca Y Tiffany en Jennifer Pero no es así La muñeca En teoría No tiene vida Y aquí Se nos dice Por fin Nika Está durmiendo Y voy a intentar Que no se despierte Es decir El alma Sigue estando Dentro del cuerpo Latente Pero dormida Y eso ya Nos da muchas explicaciones Quien sabe Si esos muñecos Ya tienen El alma De Chucky Dentro Pero hace falta Esa frase Para despertar Igual que hizo Glenn En la semilla Para despertar A sus padres Si La verdad que si Aquí hemos descubierto Que efectivamente El alma No desaparece Sino que Coexiste Con Chucky Solamente Que probablemente El poder de Chucky Esté por encima Del otro alma Es decir Hasta que Chucky No abandone el cuerpo No vuelve a despertarse El alma En la persona Exacto Eso O es posible Que el conjuro No funcione Al cien por cien Y en algún punto Pueda despertar Ese alma Latente Y se líe un Cristo Dentro del propio cuerpo Que podría ser algo Que explotase En la octava entrega Si es que la hay Si tiene que haberla Y luego más adelante Vamos a comentar también Que camino puede tomar La franquicia Me gustaría Es que si lo pienso Y a medida que lo voy Reflexionando Una película que tenemos Las muertes Más explícitas De Chucky De toda la franquicia Si pensamos En toda la franquicia A lo mejor Puede haber alguna En las pasadas Pero tantas compiladas En una misma película No las hemos tenido Es muy explícita Como al doctor Se ve que le revienta La cabeza Nika Bueno no es Nika Es Charles Con el cuerpo de Nika Vemos como un taladro Atraviesa un ojo Vemos de nuevo tripas Vemos Como se corta una cabeza Cayendo los cristales Esa muerte me pareció Muy artística Además a ti te encanta Porque hace referencia A una de tus muertes favoritas ¿No? En Bright Si es una referencia Bueno al menos yo lo veo así Una referencia clara A la muerte de la pareja Del hotel Que realiza Tiffany Lanzando una botella Hacia un techo de cristal Un espejo de cristal Y aquí Chucky Lanza esa botella De oxígeno comprimido Y los cristales Caen igual Es cierto que Cuando corta la cabeza Se ve un poco falso Se nota que la muñeca Es una muñeca La cabeza esa Pero es una escena Muy bella Si te das cuenta Como caen los copos de nieve A la vez que el cristal No sé Muy artística A mi me gustó mucho Como estaba hecha Dirigida está bien Dirigida El problema Tiene un problema Muy grande de montaje Que parece que Le han montado Con un Camtasia Un PowerDirector O un Windows Movie Maker ¿Sabes? Es un montaje Que veo muy cutre En Kurs No tenemos un montaje así Y esto Hace que el producto Sea Pues peor Desluce un poco Igual que me ha sorprendido La tipografía De Cult of Chucky Una tipografía Muy simple Que no se ha visto Ni en póster Ni nada Y el intro Me alegro que haya un intro Pero Bueno si Vamos a comentar Vamos a comentar El opening Porque si es cierto Que todas las películas Incluida incluso Kurs Podemos incluir Kurs Porque tenía su propio opening Con Chucky Sentado en la silla Y la cámara Dando vueltas alrededor Aquí no hay reconstrucción Y A mi me recordó un poco A Al opening De American Horror Story O sea Tiene como esas imágenes Desconcertantes Y demás Lo que pasa que luego Parece un poco Como Seven Incluso Ese rollo de thriller Que te intenta dar Del caso De Ninka Están en el hospital Imágenes de las seis Porque que recuerde Solamente salen imágenes De Kurs Of Chucky En el opening ¿No? No Salen también imágenes De la primera Se ve la escena De cuando Chucky Se mete en el ascensor Y la del pasillo Ah es verdad Pero solamente de la primera No recuerdo que salga De la segunda De la tercera Ni de Bride of Seed Si de Kurs De Kurs Es la que más sale Porque sale el veneno Que usa El matarratas El coche Justo cuando Cuando el cura Aparece muerto En la carretera La boca de Chucky Para decir que es Que es la voz De Brad Dury Bueno El opening No es gran cosa A mi personal El opening La verdad Es que Como tú dices Es como de American Horror Pero la versión Cutre ¿No? Bueno ¿Sabes por qué Pienso que falla? Por la música Porque la música Elegida para Para la introducción No llega a estar Del todo bien A mi me gusta A mi me gusta A mi me gusta La música Aunque me gusta más La del final Cuando Nicky Y Tiffany Empiezan a reírse Hasta todos los créditos Esa música Me parece genial La del intro El inicio No me pega No me pega nada No me da No sé Parece como No sé En cambio El inicio De Kurs of Chucky El opening Que es muy simple Si lo piensas Que es el muñeco Good guy Sentado en las llenas Y la cámara Dando vueltas Pero la música Es excelente Porque además Hay que decir Que Yoluca Se llama el compositor Si Josep Loduca Pues Hay que decir Que Don ha repetido Ha repetido Lo ha cogido Para Kurs of Chucky Y ha vuelto a repetir En Kurs of Chucky Y se nota que hay Un leitmotiv Que no tenía Chucky O sea Si pensamos en Halloween Tiene la melodía característica Chin 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 Sí Todos Freddy Jason Todos tienen Su música característica Chucky no En cambio Desde Kurs Han intentado Tener un leitmotiv Que de hecho Eso ha sido Eso yo lo veo un problema En la franquicia ¿Ah sí? ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque yo creo que Él debería tener Su propio tema también Y Y es un poco Triste entre comillas Que hasta la sexta entrega No haya un tema Principal Que se continúe En la siguiente O sea A mí me encantan Las secuelas Que tienen El tema continuista Aunque no me ha gustado Mucho Que aquí Loduca Pues recicle Tanto el tema Principal Porque lo usa Bastante Me gusta mucho Los temas nuevos Que ha creado Me parecen Bastante interesantes Pero podría Haber intentado Usar El tema principal De Kurs menos Pero bueno Tampoco Me gusta Porque ¿Tú crees que abusa Del anterior tema? Sí, sí Hay dos temas De Kurs Que suenan bastante En Kurs también Esos dos temas Están Calcados Iguales En ciertas escenas De Kurs Luego es cierto Que ha también Remodelado un poquito Algunos de esos temas Principales Para según qué escenas Pero también Ha reutilizado A mí me gusta Que el tema principal Suene Pero a lo mejor Me gusta que suene Una vez Por ejemplo Si hubiese hecho Ese intro Con el tema principal De Kurs Para darle así Un seguimiento En plan Este es el tema De Chucky A partir de ahora Yo creo que hubiese Quedado mejor Porque si ves Por ejemplo Halloween Cuando sale el título Normalmente El tema es el tema Principal Un poquito versionado O tal Según la secuela Pero es el tema Principal Aquí todo ha cambiado Totalmente El tema principal Y lo usa Durante escenas De la película No sé Si creo que la primera vez Que suena De hecho es cuando Cuando Chucky Va Se cruza con la Con la mujer rubia Con la anciana rubia En casa de Andy Ya suena Creo Un poquito versionado Pero cuando Andy Está abriendo la Caja fuerte Creo que ya suena En esa escena No me fije En la música Pero no me llamó La atención Que sonara el tema No sé Tendría que repasar Esa parte Pero si Yo Vamos en mi opinión Considero que la música La banda sonora No es tan buena Como en la 6 Aunque utilice Partes de la 6 No está tan bien Introducida Como en la 6 No está tan bien Metida O sea Si podemos ver Que hay un problema De montaje No solamente En las imágenes Sino también En el sonido No es una película En ese aspecto Destacable Está como Como aturrullada Todo Se nota Como Como muy Hecho de golpe Que tampoco Eso que ha tenido Eso que han tenido Mucho tiempo Para hacerla Bueno Digamos que para grabarla Tienen muy poco tiempo Pero luego Digamos que tienen unos plazos Para poder editarla Para poder montarla Y demás La postproducción Vamos Sí Me gustaría comentar también De la película Y sobre todo Lo que digo Porque sigo todavía Un poco Sorprendido De que no haya Mucha gente Que le haya gustado La película Prácticamente De cada 10 opiniones Que puedo leer 8 son negativas A ver Yo estoy de acuerdo Y me parece Una cagada Por parte de Don Lo tengo que decir así La explicación Que da De como Charles Learay Adopta el nuevo poder Que tiene Para traspasar Su alma Bueno no traspasar Duplicar Su alma Ya no solamente En muñecos Sino en personas Recuerdo que yo leí Los spoilers Antes de ver la película Y me parecía Un misterio Cómo lo habrá logrado Ya hemos hablado Antes de eso Que bueno Tú comentabas Que lo ideal Hubiese sido A través de Tiffany O cualquier otra explicación Hubiese valido Yo creo que ahí es Donde la gente No le ha gustado Porque da una explicación Como Y en parte Puedes comprenderlo Porque Vas a cambiar Las reglas Del juego Es que de repente Hay un punto En la película Que cambia Absolutamente todo Es como si De repente Se convirtiese En otro género Y es A raíz De los tres chukis Ahí Don Mancini Bueno Conoce a su personaje Obviamente Y sabe que Charles Actuaría de esa forma En plan Riendose De las muertes Que han causado De las víctimas Y demás Y hay bastante Humor Cuando están Los tres juntos Y luego Pero no puede ser De otra manera Las interacciones De chukis No puede ser De otra manera Pero a la gente No le ha gustado eso Pero es lo que yo no entiendo Porque Y además Hay mucha gente Que ha dicho Hay mucha gente Que ha dicho Que chukis Solo hay uno Y la idea De tantos No les ha gustado Luego Aparece Tiffany Al final Y se ríe y tal Y no les ha gustado Ver la muñeca Porque lo recuerda La semilla Es decir Hay un miedo Absoluto Ya no solo Por parte de Universal Que ya sabemos Lo que hace Con Glenn y Glenda Pero hay un miedo A cualquier cosa De la semilla Que creo que es exagerado Y me parece Que porque Chucky Tenga humor No es la semilla La primera Tiene humor La segunda Tiene más humor Que la primera Chucky siempre tuvo humor negro Siempre Pero lo que pasa Que era una película De terror Con un personaje terrorífico Que además Era gracioso Para algunos Siempre ha sido así Salvo Seed of Chucky Que se convierte En una película De comedia Con escenas de terror En algunas Pero yo La verdad que si Terror poquito No Terror nada Es comedia y gore Comedia y gore Ya está Fue la primera En incluir gore Hasta entonces Las muertes Han sido siempre Un poquito más light A partir de Sid Fue cuando ya empezó Con un poquito más de gore Kuz lo mantuvo Y esta se ha cebado Claro Es que es lo que no entiendo Realmente ver a Chucky Con un taladro Vamos A mi me parece La mejor versión De Chucky Esa Chucky Sin un brazo Lleno de tierra Despeinado Con un taladro En la otra mano O sea Si hay una imagen Terrorífica del muñeco Para mi es esa Para mi En mi opinión personal Hemos visto Hemos visto cosas Que jamás Hemos visto En la saga Y yo creo que eso Se tiene que valorar Hemos visto por ejemplo Como Chucky pasa De O sea Pierde la vida En un muñeco Y se vuelve Un Wugai normal Eso no se había visto Nunca antes Y es la escena final Cuando deja el taladro En el suelo Y me parece genial Esa escena Luego hemos visto A tres Chucky No solo interactuando Sino matando a la vez Yendo a por un tío Y aparte De sus frases Cómicas En plan Has visto el vapor Que ha salido De los intestinos Has visto no sé qué Cuando le he puesto el taladro O sea Es que Tiene que ser así Sí Es cierto que a lo mejor Puede impactar Yo creo que Si Don hubiese incluido Un flashback Para explicar Cómo conseguía ese poder Todo hubiese encajado mejor Y hubiese gustado mucho más A mí por lo menos Si me gustaría decir Una cosa Yo creo que Sí Dime No Te decía que es cierto Que hay mucho miedo Respecto a Glenn Oglenda Pero Universal Como hemos dicho antes Ha vetado a Don De que no los mencione Ni siquiera mencionarlos Ya ni que aparezcabamos Que por cierto Eso me parece lamentable Porque Vale Cometió un error en Sid Pero Igual que Dio un cambio A todo en Kurs Se le podía dar también A esos personajes Pero bueno Continúa No Sí que lo que te iba a decir Es que realmente Aceptan Bright Y aceptan Sid Porque cuando se rueda Kurs Se sabe perfectamente Que es canónica Bueno Hay dudas Hay gente que todavía No lo acaba de pillar No pero me refiero A Universal O sea Universal Tiene que saber A Universal sí Claro por eso digo Que es irónico Porque por un lado No le deja mencionar A Glenn Oglenda Y por otro Cuando tenían la posibilidad De dejar Bright Y Sid A un lado Y continuar la saga Desde la 3 Es decir Como hacer una especie De reboot Pero desde la 3 No lo hicieron Entonces Universal Dentro de lo que cabe Yo no sé Lo que ha tenido que hacer Don para pelear eso Tampoco lo sabemos No pero yo creo que Que Yo creo que A Universal Si A Don le proponen Mira Borra estas dos películas Y empieza desde aquí Se hubiese negado Y al fin y al cabo El que tiene el derecho De los personajes Es él Y Algo de decisión Debe tener Lo que pasa Que en temas Económicos y demás No pinta absolutamente Nada Y eso que es productor Está dentro de la producción Pero hay mandamases En Universal No Pero aún así Si la compañía dice Pues vale Si tú no quieres hacer Una continuación Desde la 3 Ya está No vamos a producir Más películas Y si hubiese quedado ahí Claro por eso Hay que llegar a un acuerdo Claro Y a lo mejor A lo mejor Esa conversación Se tuvo en su momento Puede ser Dejadme que sean canónicas Pero yo no los voy a mencionar Exacto Y le dijeron ¿Quieres continuar? Vale Continúa Pero a Glenda me los quitas Y ya está Y Don Pues es normal Es un personaje Quiere seguir Yo tengo mi teoría Yo creo que Universal Si le ha dado permiso Siempre y cuando Sea en la última parte Que Don vaya a hacer Es decir Por ejemplo Si está palabrada Ahora en principio Una trilogía Es decir Cures, Killed Y una octava Que veremos Si se realiza Que ya hablaremos De eso al final Me encantaría Que fuera Legacy of Chucky El legado Si, molaría A mi me molaría más Death of Chucky Porque Si, pero eso Lo han tenido todos Lo ha tenido Jason Lo ha tenido Freddy Por eso mismo Para igualar La categoría de icono de terror Para mi no es un problema No, pero el tema es Que He perdido el hilo Te iba a decir una cosa Y he perdido el hilo ¿Qué te iba a decir? Recupera, recupera Vamos a recuperar Que me he ido por ahí Ah, si Me refería a que Universal Efectivamente Había hablado con Don De una posible trilogía ¿No? En principio ya van dos Y se ve claramente Como la séptima parte Es la que más cosas abiertas deja Deja muchísimos cabos abiertos Y Yo pienso Que Glenn y Glenda Van a salir En la última película Que haga Don Cuando Don diga a Universal Esta es la última De la trilogía O esta es la última Del pack de películas Que hemos acordado Los va a meter Ahí Universal No va a tener miedo Tampoco de que salgan Pienso que no No, si es la única Le da igual Si es la última Perdón, le da igual Si tú lo vendes Como última película De Chucky Y aunque salgan Glenn o Glenda En ella Ya solamente Por ser la última Ya te va a vender más O por lo menos La gente va a tener Más interés en verla O la última De Chucky ¿No? Bueno, que realmente A lo mejor Luego ya sabemos Que no acaba siendo La última Pero se vende como tal No, aquí Aquí ya se sabía Bueno Es verdad que no todos Lo saben Y hay gente Que me ha dicho Está incompleta Da Cult No sé qué No sé cuánto A ver Cuando se hizo Curs Se hizo con la idea De que era la primera De una trilogía Supuestamente final Una trilogía final Que si tiene éxito Obviamente se va a continuar Porque a Don le interesa Y a todos le interesan Yo creo que si la 8 Se acabe rodando Es un milagro No, sí Eso está claro Si se hace la 8 Hoy por hoy Hoy por hoy Creo que no se va a hacer 8 Y luego cuando Hablemos un poquito Más adelante En la parte final Comentaré por qué Pero hoy por hoy Creo que no Y respecto a lo de Glenn Notas A mí me dio mucha curiosidad El muñeco de pelo corto Tiene una personalidad Muy diferente Al de los otros dos Es como más niño Más infantil Yo creo Que Ese estilo Que tiene El muñeco Físicamente El pelo corto Y demás La forma de ser Ese debería haber sido Glenn En su momento Ya que ha mencionado El muñeco Que lleva Andy Me parece muy interesante Saber De dónde lo consigue O sea Dónde consigue Andy Ese muñeco Y por qué tiene el pelo corto O sea Es algo que la verdad Es un misterio Por eso a mí me gustaría Que se hiciera octava parte Porque todas estas cosas Las pedíamos Lo del pelo corto Yo creo que es para Para distinguirlo Para Porque todos tienen el mismo pelo Entonces Un Chucky con el pelo corto Él sabía Creo que es una razón más De argumento Narrativo Sí Es básicamente No es una razón De historia Sino realmente Es como Lo necesita Don Para diferenciar Al final No lo necesita Don Lo necesita Andy Porque Utiliza ese muñeco Para meter un arma dentro Es simplemente eso Sí Que hay que decir Que curiosamente Es ese muñeco El que acaba yendo a matarle El que tiene el arma dentro Pero Pero Es cierto que tiene otra personalidad Sí, sí Yo creo que Tiene otra personalidad Pero claro ¿Sabes una cosa? Bueno, sí Sí hemos visto A un Chucky Despertar Por primera vez Que es Al muñeco que tiene el doctor Ese le vemos despertar Se ve como despiertan Los dos Y no despierta De la misma manera Que despierta El del pelo corto No Mi pregunta es O digamos Mi duda es ¿Y si realmente ese muñeco No, pero si tiene que tener No, no Lo estoy pensando ahora Y es cierto No Ese muñeco es cierto Está ahí Para Para apoyar a la trama Es decir Se necesita Sí, no es más Tiene Tiene el pelo corto Para que Andy distinga Porque él ha visto Ya que hay un muñeco Con el pelo largo Lo ha visto en las noticias Entonces Seguramente él Diría Voy a cortarle el pelo corto Cuando sea Porque encima además Tiene cicatrizado allí Si se me despierta O lo que sea Puedo saber quién es Si se me infiltra Entre otros muñecos ¿Sabes? Y le viene de puta madre Dice Como no le hicieron caso Porque se ve un vídeo En el que va allí Para intentar salvar a Nika Y decir Mira El Chucky está vivo Le estoy pegando tiros Y está gritando Sí, pero Pero nosotros no le vemos Que le corte el pelo O sea Él ya lo tiene guardado En la caja Claro, claro Es el muñeco Con el pelo corto Pero Pero estamos hablando De que ese vídeo Ocurrió en 2013 Supuestamente Que creo que es un error También Sí Se refiere a cuando Andy Lleva al doctor Le muestra al doctor La cabeza Y le dice Mira Está hablando Está sintiendo El dolor Claro Él quiere salvar a Nika Entonces Seguramente En algún momento diría Vale Pues adquiero este muñeco A saber de dónde Igual de la misma tienda Del doctor O lo que sea Le corto el pelo Y en algún momento Si lo tengo que necesitar Sé que ese Es el que tiene una pistola Puede ser que sí Que Andy pensara Sí Bueno Yo creo que Los diferenciaría También Que no tendría vida Pero bueno O sea Quiero decir El del pelo corto Aunque lo tuviera largo No tendría vida Los podría diferenciar Además supuestamente El otro está cicatrizado No sé Me parece que ahí Hay un buco también De argumentos Si lo piensas Pero sin duda Está hecho precisamente Para la escena final Está hecho Yo lo veo más narrativo Para la escena final Los tres chukis Diferenciarlos Uno sin brazo El otro Impoluto Y otro Con el pelo corto Hay una cosa interesante Y es que cuando despierta El del pelo corto Vemos que efectivamente Es Charles Chucky Pero no parece Que cuando despierta En uno de los muñecos O en otra persona Esto es una cosa Esto es una cosa interesante Y vamos a Vamos a hablar sobre eso Porque además Puede dar Puede dar mucho juego Cuando Cuando Chucky Pasa el arma El arma Al muñeco Del pelo corto El del pelo corto No tiene ni idea De quién es O sea Dice Me siento vivo Cuando mata por primera vez Es genial Me siento más vivo Que nunca Y le dicen Pero si llevas Viviendo dos minutos No parece que Cuando transfiere su alma O cuando la duplica Y se despierta En otro muñeco Este sepa Todo lo que ya sabía Antes Charles No sé si me estoy explicando Muy bien Sí Para mí sí O sea Es decir Pero luego Por ejemplo Cuando Cuando transfiere su alma Directamente a Nika Ahí sí parece Que sabe todo Lo que sabía antes Claro Pero ahí Es donde entra Juego Una teoría mía Y es que El Chucky Original El Charles Que pasó su alma Al muñeco De la primera entrega Es el que se pasa A Nika Ese es el alma matriz Claro Vamos a intentar explicar Algo también Y nosotros incluso Debatiendo sobre eso Podemos Podemos llegar A una idea Vamos a situarnos Estamos en Curse of Chucky Final de la película Vemos una escena Con Alice Que todavía no hemos hablado De eso Y es muy interesante Chucky le hace el ritual Que conocemos De toda la franquicia El ¿No? Ese Lo conocemos todos Le hace ese ritual Y no el nuevo ritual Que aparece en Kult Es decir Suponemos Que lo que hace a Chucky Es transferir su alma Al cuerpo de Alice Sí De hecho lo confirma en Kult Lo confirma en Kult Es decir Vamos a ordenar Los acontecimientos Chucky Pasa su alma Al cuerpo de Alice Que sabiendo Lo que hemos visto en Kult Respecto a Nika Alice No es que muera O se vaya a otro lugar Sino que está ahí Su alma dormida Por lo tanto Chucky fue Alice Durante un tiempo Y esto sucede En 2013 Esto sucede En los 6 meses Antes de ir a casa De Andy Que yo creo que es por eso Por lo que Don Mancini Hizo ese lapso de tiempo Entre el final de Alice Y la post créditos Aunque Mancini últimamente En las dos películas Está haciendo lo mismo Que es darnos pistas Y que nosotros Hagamos nuestra propia cronología Entonces Él pasa un tiempo Dentro de Alice El muñeco cicatrizado Lo guarda él O lo guarda Tiffany Pero está sin vida Porque en ese momento Utiliza el conjuro De siempre Siendo Alice Debería descubrir El nuevo conjuro Claro Hay que ubicar El momento Aunque la explicación Es una chorrada De que la ha visto por internet Que yo espero Y deseo que eso sea una broma Porque si lo piensas Tampoco le va a decir Chucky A Nika Cómo ha conseguido hacer eso O sea Yo quiero todavía Confiar En que va a haber Una explicación mejor Quiero confiar en ello Yo creo que le da igual Decírselo Porque sabe que va a transferir Su alma a ella Y lo va a controlar Le da igual Podría ser Pero si es que Si esa es la explicación Macho Me rompes a mi Tola C Ya pero es que Va a ser esa Lo siento Pero va a ser esa Yo considero Que a lo mejor Puede haber otra explicación Y que eso puede ser Sencillamente Una broma de Chucky O que esté mintiendo No tenemos que considerar A Chucky Que siempre dice la verdad De hecho Muchas veces miente El caso es Para ubicar de nuevo Chucky transfiere El Chucky cicatrizado Transfiere su alma Al cuerpo de Alice Y en ese momento Tiene que ser Cuando él descubre Cómo puede Duplicar su alma Da igual la forma En que lo haga En este momento Es decir No vamos a hablar De eso En ese momento Lo descubre Y lo que sucede Es Que probablemente Alice Que tenía que ir a terapia Para superar La muerte de su familia No sabemos Si la terapia No sabemos Si la terapia La hizo Bueno La terapia La tuvo que hacer Probablemente Una vez que Chucky Duplica Su alma Al muñeco Cicatrizado Yo creo que Que la terapia O sea Él se hace pasar Por ella Él mismo dice Que siendo una niñita Nadie desconfía Se hace pasar Por Alice Y todo el rollo Aquí ya Tiffany en teoría Es su tutora legal Ya O sea Ya es como Su madre De esta forma Don Manchin Sustituye a Glenn y Glenda Haciendo que Alice Sea Pues La hija De Charles Y de Y de Tiffany Pero en algún momento Él se pone a intentar Matar a alguien Y alguna de esas víctimas Se defiende Alice queda malherida Y él utiliza El muñeco que hay En la terapia El muñeco que usan En la terapia Para ayudar a Alice Porque se está haciendo Pasar por ella Y transfiere su alma ahí Y yo creo que En ese muñeco Es donde descubre Lo de El nuevo El nuevo ritual Y a todo esto Tiffany Bueno Alice despierta Su alma Otra vez En su cuerpo Y para salvarla Tiffany La pasa a la muñeca Tiffany Un poco confuso esto Pero es así Se me acaba de ocurrir Una cosa Y fíjate que Ha sido en este momento Porque hay un detalle Que dicen que Chucky lo dice Cuando fue Alice Que dice Dejas O sea Eres una niña inocente Hasta que dejas de ser inocente Y alguien te hiere No hay que olvidar Que Glenn y Glenda Existen en este universo Y que si Chucky Por una vez Fue Alice Interactuó con sus hijos Glenn y Glenda Que deben de tener ahora ¿Cuántos años pueden tener? 16, 17, 18 Tendrían que tener Por ahí dan Son menores aún Yo apostaría Lo que fuera A que quien hiere a Alice Siendo Chucky Es Glenda Se me acaba de ocurrir ahora Pero bueno No da detalle No lo creo Porque Chucky habla De una víctima De que cuando Sus víctimas Se defienden La niña Está herida Porque es frágil Y ya no Es tan inocente Ya no tiene aspecto De inocente Creo que es en un ataque Que él intenta matar A alguien Pero no lo consigue Entonces dice Yo me piro de aquí Porque voy a morir Me voy a un muñeco Y yo creo que En ese momento Es cuando descubre El nuevo ritual Duplica el alma Con el de cicatrices Y lo envía A Andy Para que se piense Que es el original Claro Esto hay que decir Esto hay que comentarlo La escena post crédito Es que a lo mejor Ha habido gente Que no la vio Yo Estoy seguro De que cualquier fan De esta saga Sabe perfectamente La escena final con Andy Pero bueno Vamos a suponer Que ha habido alguien Que no la ha visto Vamos a repasarla En ese momento Cuando Chucky Se envía a Andy Chucky ya sabe Perfectamente Lo del tema De duplicar su alma Es decir Ese muñeco Que llega a Andy No es el alma Original de Chucky Tenemos que buscar El alma matriz Porque aquí Tiene que haber Un alma matriz Que realmente Si no hay argumento Respecto a eso O alrededor de eso No va a haber Octava película Hay que buscar siempre Donde está el alma matriz Que ahí va a estar La clave de todo esto Para poder derrotar a Chucky Que de hecho En esta película No sale derrotado Gana Gana todo O sea vamos Le sale redonda La jugada También le salió También le salió Un curse Pero podemos ver En la escena final Como le acaba pegando Un disparo a Andy Pero bueno El caso es Para ubicar El alma matriz Ahora mismo ¿Dónde está Carby? Bajo mi punto de vista Esto puede cambiar Según los gustos De cada uno O lo que sea O como se entienda Bajo mi punto de vista La alma matriz Está ahora mismo En el cuerpo de Nika Tiene que ser así Porque de hecho Recuerda todo lo que ha pasado Porque además Exacto Recuerda todo Cuando se encuentra Con la loca esquizofrénica Que dice que está muerta Y que no le ve nadie Él le dice Soy un muñeco Muy famoso Vendido en los 80 No sé qué No sé cuántos Está buscando a Nika Por lo tanto Ya la conoce Sabe lo que hay de Cus y demás También sabe de Andy Habla con el otro muñeco Si matamos al muñeco Que tiene el alma matriz En ese momento Mueren todo lo demás Eso es lo que nos tendrían Que explicar en la octava Yo creo que ahí está El talón de Aquiles De Charles Ese es el talón de Aquiles Es la mayor duda O sea Tú puedes hacer Tu propio ejercito de Chucky Infiltrarte Entre ellos Y nadie sabe Cual es el real Porque son dos iguales Ahí es un punto En el que Don puede jugar mucho En caso de haber Octava Y si quiere Hacerlo de esa forma Pero sigo pensando Que el alma matriz El primer Charles Lee Ray Que conocemos En la primera entrega Ahora mismo es Nika Porque además Si nos damos cuenta Es el que planea todo Es el que manda A los otros Chukis Es el que habla con Nika El que le dice Jamás Yo nunca quise matarte Hay algo peor que la muerte Tal También tiene algo Contra Nika Algo que quiere hacer con Nika Y no sabemos que es Para él Nika es importante Y Y no se sabe por qué Entonces Yo pienso que El Chucky original No es la cabeza Que muchos piensan Que sí que es Es El El mandamás Nika Ahora mismo Pero también hay que decir Una cosa Que la cabeza Sí recuerda Todo de Andy Si te das cuenta Sí Entonces Claro Claro Pero hay que pensar Que ha pasado seis meses No pero Igual que Recuerda cosas del pasado Pero igual que le ha dado instrucciones A los muñecos en el centro Le ha podido decir cosas al otro Al cicatrizado Porque obviamente Andy conoce la historia de Nika Con el cicatrizado Porque cuando ella es juzgada Las imágenes de Chucky Lleva cicatrices Por lo tanto No es sospechoso Que ese muñeco Llegue a Andy Andy Pensará que es el Chucky El mismo que el de Que el de Que el de Que el de Nika Vamos Yo lo veo así Yo creo que Que todo es un plan Que han organizado Entre él y Tiffany Y toda la hostia Para hacer algo Que todavía no sabemos Porque eso Se tendría que ver en la 8 Y Y espero y deseo Que la gente realmente Apoya esta película Para que podamos ver la octava parte Porque Si ha habido un momento Que esté interesante La saga realmente De Esa hora Esa hora Si lo piensas Otras películas Podrías esperar Una más de Chucky Una más Que la vamos a ver los fans Pero es que ahora realmente La octava se hace Muy interesante Porque este giro realmente De que pueda pasar su alma Tanto a Vamos a ver una cosa Si aceptamos que una persona Se puede meter en el alma De un muñeco Podemos aceptar perfectamente Que una persona Puede estar en varios muñecos A la vez Puedes aceptar cualquier cosa Si la gente aceptó Que Chucky tuviera saxo Y un muñeco Bueno eso yo creo Que no lo aceptó nadie Eso fue la canada Eso está aceptado Porque Bright Tiene mejor opinión Que Sid O sea que está aceptado Y de hecho Hay mucha gente Que se queja más De ver a Chucky Masturbándose en Sid Que ver a Chucky Teniendo relaciones sexuales Con Tiffany A mi me parece todo Una sobrada Que te diga Pero bueno Dejemos Bright O Sid Porque bueno Podemos anunciar también Que bueno Que otro de los podcast Que vamos a hacer Va a ser comentando Toda la saga Y ahí vamos a poder hablar De todas Tranquilamente Desde la 1 hasta la 7 Bueno la 7 menos Porque ya estamos Haciendo un especial Pero eso es muy importante Y la gente lo pasa Como diciendo Bueno pues esto es una cagada Pero realmente ahí está La chicha de la trama De esta película O sea Charles tiene la habilidad O el poder De transferir su alma Miento Transferir no Transferir ya sabíamos Que tenía el poder De transferir Multiplicar sería Duplicar Sí Duplicar su alma Claro La duda es Cuando despierta ese alma En el cuerpo que sea Ese alma empieza de cero Y tenemos la evidencia De que el puñeco Con el pelo corto Cuando despierta No sabe donde está No conoce No conoce lo que está viendo Acaba de conocer A los Chukis Es un Charles Learay Con una experiencia Todavía por vivir Pero tiene que haber Una matriz Un alma matriz Que conoce absolutamente todo Porque en el momento Yo creo que Mantiene la personalidad Sí es Charles Y Chucky Es un asesino Entonces Sabe que quiere asesinar Lo único que sabe Ese nuevo muñeco Con nueva alma Es eso Que quiere asesinar Pero realmente Son muñecos Que están dominados Por el alma matriz Que es el que los guía Exactamente Y yo pensé Que el alma matriz Estaba en la cabeza De ahí la importancia De la cabeza Pero realmente Si lo piensas Chucky no va a ser Tan tonto De enviar El alma matriz A Andy Corriendo el riesgo De poder morir Yo creo que Esa es la clave De todo Ellos tienen que encontrar En la octava parte Y esto ya podemos teorizar Sobre qué camino Va a coger Yo creo que Déjame decir un poquito Lo que yo creo Que va a pasar En la 8 Y espero que se haga La 8 Para mí Si va a seguir Siendo debajo De ese presupuesto Van a buscar Una sola localización Porque no les va a dar Para más Tiene que ser Una película De one location Una sola localización Con los personajes Va a ser Si Kews Fue en una mansión Y Kews Va a ser un hospital Psiquiátrico Digo yo que Don para no repetir No lo hará otra vez En el hospital psiquiátrico Porque lo podría hacer Porque Andy Teóricamente Va a estar ahí encerrado Andy que se muera Ahí encerrado Pobrecillo Pobrecillo Con todo lo que ha sufrido No el tema es Poco ha sufrido Podría ser en una cárcel Podría ser que Andy Barclay Un psicólogo lo viera Un psiquiatra Y efectivamente Dicen que este señor Está loco Pero que no Tiene que estar En un hospital psiquiátrico Para cambiar el rollo Bueno el caso es que La ubicación da igual La clave para derrotar a Chucky Tiene que ser Encontrar el alma matriz Y si el alma matriz Está en Nika Va a ser muy interesante Ver como Andy Tiene que matar a Nika Y el problema es que Una vez que mate a Nika O sea mate a Charles dentro de Nika Probablemente mate a Nika también Y ese sea el dilema que tiene Y ese es el poder A lo mejor Por el que se ha introducido Dentro de Nika O sea para que muera ella O sea para que muera él Tiene que morir ella Él utiliza a Nika Y ya ha avisado a Andy De que si le hace algo A ese cuerpo Si mata a ese cuerpo Realmente quien muere Es Nika Claro Por eso pasa Porque seguramente Él si se transfiera A otro muñeco A lo mejor sigue vivo No lo sabemos tampoco Si al morir El alma matriz Mueren todos O no Eso lo dejamos Eso lo dejamos en el aire Claro Eso es mi teoría Mi teoría es Más que nada Porque de alguna manera Se tiene que derrotar A Chucky Yo creo Que Habrá que Yo creo que hay que Despertar el alma de Nika Y conseguir sacar el alma De Charles De ese cuerpo Y fuera Asesinarlo O Utilizar su poder Contra él Él mismo ha dicho Que puede transferirse A cualquier persona U objeto Que pueda asesinar Pues vamos a meternos En vuduparatontos.com Y empezamos nosotros a hacerlo Exacto Nos metemos ahí Y por ejemplo Andy Se mete ahí Y dice Pues voy a meter a Chucky En una cucaracha Y lo piso Esa vía Esa vía no la contemplo Pero bueno Si es cierto Él podría aprender vudú Para contrar Estarlo Pero no me molaría Pueden aprenderlo todos Si pero no me molaría Que la saga se convirtiera En eso En un rollo De luchas No no A ver Yo no estoy diciendo Que esa sea mi tearía Ni en lo que quiero Ni de coña Pero digo que Una opción La única opción Que veo Es que Intenten sacar el alma De Charles Del cuerpo Para salvar a Nika Y matar a Charles Por su cuenta Porque dentro Del cuerpo Si no quieren hacerle daño A Nika No pueden hacerle nada A Charles Para salvar a Nika Tendrán que sacar El alma de ahí O hacer que O mira Algo interesante Además Me pareció leer Algo extraño Por ahí O que Nika se suicide No Que Nika despierte Que despierte En el alma de Nika Y haya una pelea Interior Entre ellos dos Cosa que veo factible Por el hecho de que Son padre e hijo En la vida real Y si Brad Sea Y si Chucky Se ha pasado a Nika Es básicamente Por eso Tenemos un Glenn y Glenda En la octava Si Pero con Chucky y Nika Con Chucky y Nika Yo la verdad Es que tengo que decir Que me ha encantado Fiona como Charles Pega muchísimo Además se parece muchísimo A su padre Con el mismo pelo El abrigo Las poses Me ha encantado eso Y me encantaría ver más De Fiona cabrona Hasta que llega un punto Obviamente En el que consiguen Sacarle el alma Y Chucky va a su puta bola En otro muñeco Pero Quiero ver más De Fiona Hija de puta Porque es que lo hace brutal Y ya cuando se junta Con Con Tiffany El morreito El guiño a lazos ardientes Y Cuando se ríen todos Y luego la confusión De la muñeca Hay gente que no tiene claro Que es Que es Alice Hay quien dice Que Que Tiffany También está haciendo Lo mismo que Chucky Y ha duplicado Su alma En Tiffany En la muñeca Hay quien dice Que es Glenn o Glenda O sea Hay un huevo de teorías Para todos Estaba pensando también Respecto a Un fallo Que tiene la película Para mí también Y no lo hemos comentado Y ahora que estamos Hablando de Nika Estaría bien comentarlo Cuando Chucky Transfiere su alma Y ahí si vemos Que la transfiere No la duplica Si además cambia El No pero cuando Chucky Cuando Chucky Se mete Claro Cuando se mete En el cuerpo de Nika No está duplicando Su alma La está transfiriendo Si Claro Usa el El ritual típico Que conocemos De toda la saga No no Usa el El nuevo Ah si Si Pero cambia Dice Give me all the power Dame todo el poder Bueno pero eso también Lo hace con el Con el muñeco Del pelo corto Si pero quiero decir Que no El ritual es diferente O sea El ritual es el mismo En esta película No es el antiguo Pero cambia Lo de dame todo el poder Con los muñecos No dice todo el poder No lo dice Con el pelo corto No creo que no Pero el fallo El fallo creo que Te refieres A que por mucho Que se pase el alma El cuerpo Sigue estando igual Claro el cuerpo Es disfuncional El cuerpo es paralítico Entonces aunque tú Transfieras el alma O la dupliques O sea como sea Ese cuerpo debería Seguir paralítico El caso es que Siguiendo la lógica Vamos Lo claro es que Sería así Pero bueno en fin Es como el embarazo Vudú Que dura dos semanas Y sale un cuerpo Perfecto Pues Pues lo mismo aquí Estar poseída De una forma sobrenatural No estás malo Mientras se toca Las tetas Pues ya te dice Don Que como es sobrenatural Todo vale Y Me fastidia a veces Que Don Se excuse mucho En ese tema El tema de Ah es que esto es sobrenatural Pues Ahora Nika puede andar Ah es que esto es sobrenatural Pues el embarazo Dura dos semanas Ah es que ¿Sabes? No Yo creo que hay cosas Que habría que Que currárselas un poquito más Bueno fíjate que a mí Ese detalle Puede que moleste a muchos Buah El mejor para mí Christine Ellis ¿No? O sea Que interpretaba a Kyle En la segunda parte Y desde entonces No la habíamos visto Solamente habíamos visto Fotillos de ella En algunas Intentando recordarla ¿No? Creo que Andy En la 3 Tenía una foto de ella Si no me equivoco ¿No? No La foto de Andy Era con su madre Su madre Y el de pequeño Creo en la 3 Ah Y no tenía ninguna de Kyle No Miento La de Kyle Era en la 6 En Sí En la post crédito Que sale Sale Si no me acuerdo mal Sale La misma foto Que en Muñoquedabólico 3 La madre y él Sale ella con el cigarro Y la boina La misma boina por cierto Que lleva en la segunda Y en Cult Sí Y el diploma De la Academia Que me hace mucha gracia Que utilicen tantas referencias De la tercera entrega Siendo tan mala Porque no es la que No, no Es que no es la que estuvo Alex Y hay bastantes referencias A la tercera Sobre todo Al tema de la Academia Militar De hecho Él Supuestamente ahora es cazador Y es porque estuvo En esa Academia Militar Entonces Me sorprende Mucho tanto bombo A esa entrega Igual que Antes de pasar a la post crédito Perdona que te corte Porque me acaba de venir a la cabeza Y si no luego se me pasa Para comentarlo Ahora que has dicho Eso de la 3 Hay una visión Que tiene Nika En la película Sí, es lo que iba a comentar ahora Claro que no entendemos Muy bien Por qué aparece la cara De la 3 Cayendo al motor De la feria Sabes a qué momento ¿Sabes a qué momento me refiero? ¿No? Nika está teniendo Como una especie de sesión Te lo iba a comentar Ahora Antes de ir a la post créditos ¿En qué momento pasa eso de la película? No recuerdo ¿En qué momento tenía Nika esa visión? ¿Era en la primera? ¿En la primera? ¿En la hipnosis? ¿En la hipnosis? ¿En la hipnosis? Pero no en la primera En la En la que le hace el doctor Sí, en la que está con la luz Todo el rato La única explicación que veo Es que Nika Tenga alguna vinculación Que no sabemos Con Charles Desde mucho antes Su hija no es Porque ya me ha venido Alguno diciendo Es su hija Su hija no es Cuando A Sarah Le presentan a Charles En el flashback de Kuz Ella ya está embarazada Y tiene a Barb Así que Su hija no es Pero Algo Algún parentesco Debe tener Porque Alguna vinculación Tiene que ver Porque ella no estuvo En los hechos de la 3 La 4 La 5 Y sin embargo Que justamente salga esa escena Tiene un flash de la 3 Y eso no está puesto ahí Porque sea un fallo Claro que no Eso está hecho a posta Eso está hecho a propósito Porque Don puede Perfectamente Recurrir a cualquier otra imagen De la saga O sencillamente No introducir esa imagen Y meter una Nueva de la película De que haya estado por el hospital Métela de la 3 Con una intención Es que por eso es interesante Es que hay muchas cosas Que tiene la película Que no es tan tonta Como dice mucha gente Ni tan compleja tampoco Hay muchos guiños escondidos Hay muchos guiños escondidos Que mucha gente No ha pillado Y es que es una película Para fans Si tú no estás familiarizado Con este universo Si no has visto Si no has visto las entregas Anteriores Y demás No vas a pillar muchas cosas De aquí Hay un guiño A Tommy Cuando entierran a Chucky Lanzándole tierra A la cara Como él hizo Al propio Tommy Luego la escena Que hemos comentado antes De la muerte De Claire Se ve a Barat Se ve la cara De Barat En la ilusión Esta que tiene Nika Que está Alice Que ve a Alice Más mayorcita De repente aparece Ese Chucky gigante En el cuchillo En el reflejo del cuchillo Podemos ver la boca Y los ojos de Brad Durif En el momento En el que él Transfiere su alma A Chucky O sea Hay muchísimos detalles Y me dejo muchos más Que hay que estar pendiente De ver esta película Realmente Porque tiene muchísimos guiños Y referencias Y Don Ha colado cosas De cara A la siguiente Entrega Ir contando más Yo perdona que me repita Pero lo tengo que decir Yo es que a mí La escena de la cabeza Con Andy Me parece fascinante Y ese Chucky Con la cabeza ahí Reventada Me parece increíble Me parece algo Que va a ser Va a acabar convirtiéndose En algo Dentro de la mitología De la serie Si la Academia Kent Forma parte De toda la mitología De la saga Esa escena de la cabeza Ese Chucky Con la cabeza ahí A mí me ha parecido Increíble De hecho la película Empieza muy potente Por eso A mí la escena O sea A mí la cabeza de Chucky Tal y como aparece Y a mí me parece genial Lo que pasa es que Noto a Alex Un poco desubicado Sí Como que no sabe Que está en una película Exacto Es Su cara siempre La misma Haga la escena Que haga Y me extraña mucho De pequeño Tenía bastante carisma Y parece que la ha perdido Al hacerse mayor Bueno Es que a ti no te gusta Mucho el personaje De Andy Y probablemente sea Porque lo interpreta Lesbite No, no El personaje me gusta Lo que no me gusta Es el actor Cómo actúa el actor Y aquí me lo ha demostrado Fiona Te voy a decir una cosa Para que veas que Suelo ser bastante imparcial Fiona no me gustaba En Kurs De hecho Me acuerdo Que Digo Esta está aquí Porque es hija De Brad Dury Y probablemente sea así Haya cosas Que sean así seguro Pero vi Kurs Y dije Pues no No me caen No me tal Y sin embargo He visto Kult Y ya te he dicho antes Me parece La que mejor actúa De lejos Sus escenas Están muy bien Pero cuando es Charles Es una pasada La escena Cuando se ríen Ellos dos juntos Porque Claro En versión original Gana muchísimo Cuando se ríen Brad Y su hija Juntos En la escena En la que lleva El taladro Es genial Y ella imita Muy bien La voz de su padre Y la risa De su padre Entonces Me esperaba Que Alex Volviendo a su saga Icónica De la que ha vivido Toda la vida Se le ocurrase Un poco más En la actuación Ha sido un poco Decepcionante Para mí Pero bueno A mí se me ha gustado Yo tengo que decir Que a mí Alex Las escenas Me han gustado Lo que pasa Que él Me ha parecido correcto Y además Es cierto que no te lo llegas A creer del todo Como un hombre perdido Como un hombre realmente perdido Ni él se cree que está ahí Sí, pero hay que decir Que cuántos años lleva Alex Vincent sin actuar Muchísimos Y ponerse ahora A recuperar Este feeling Con esta franquicia No debe de ser fácil Tampoco sale muchas escenas Y tiene bueno Una escena Tiene para mí Todas las escenas de Andy En la película Con Alex Vincent Me parecen fundamentales Ninguna me sobra Son muy buenas Es más Pediría más Porque hay una cosa Muy interesante Que ahora hablaremos Cuando comentemos La escena post-créditos Que nos enrollamos mucho Pero bueno Yo creo que Es una conversación Entre nosotros Y es lógico Que vayamos de un lado a otro Pero esperemos Que para los que nos estén Escuchando Por lo menos Estén entreteniendo Vamos a ir con la escena Post-créditos Si te parece Porque a mí me han llamado Atención dos cosas La primera Cuando Cuando Christine Ellis Kyle Bueno vamos a comentar Un poco la escena Como es Llega Christine Ellis A la casa de Andy Por la cabeza Que está allí De Chucky A mí me llama la atención Que ella No se sorprende Al ver la cabeza O sea Ella va allí Con la intención De que Bueno que la ha enviado Andy A por Chucky Pero no hace ninguna Muestra de Vaya Llevo 27 años sin verte ¿No? Como una Como extrañándose ¿No? Decir Joder Y estás aquí ¿No? O sea que decir No Va muy segura Por otro lado También me llama la atención Que Chucky se sorprenda Reconoce a Kyle Ojo Él reconoce a Kyle Hombre claro Les tendrá un rencor De la hostia Pero si te das cuenta Perdona Carpi Pero ahí volvemos A intentar buscar En la lógica De la película Si el Chucky Que está con la cabeza No es El alma matriz Que no debe de ser El alma matriz No debería de recordar Quien es Kyle Si nos basamos En que es lo que pasa Con el muñeco sin pelo Bueno Están las fotos Al lado suya Bueno Es cierto que a lo mejor Eso sí lo podría saber Por eso Bueno Y aparte Y aparte Imagino Que Kyle y Andy Son amigos No será la única vez Que se han visto En 27 años Ese es el punto Ese es el punto El punto es Sí pero Me refiero a la cabeza De Chucky Yo creo Que Kyle Y lo podemos comprobar Por las fotos Que tiene Andy En su casa Que enfocan Llevan teniendo Se han vuelto a ver Y además se han visto De mayores No tienen una foto Siendo más pequeños Tienen una foto Actual Bueno De 3 o 4 años Yo creo Y esta es mi Mi interpretación Mi teoría Andy Cuando le pega Un tiro a Chucky En la 6 Se queda con la cabeza Hay mucha gente Que se ha quejado De Joder es que no me han explicado Cómo llega la cabeza ahí Bueno Yo creo que a lo mejor Ha habido alguien Que no ha visto La escena poscritos En la 6 Pero para todo el que la haya visto No es necesario Que veamos como destroza el cuerpo Pero bueno El caso es Y es mucho más impactante Que quite La sudadera de Ken Skull De la 3 Y en la caja fuerte Aparezca esa cabeza Que si te explican Cómo llega la cabeza ahí Bueno Una cosa Elipsis temporal Cinematográfica Pero el caso es Kyle sabe Perfectamente Que Chucky está ahí Y probablemente Ya la haya visto Chucky se sorprende Al verla Como diciendo Kyle ¿Qué haces tú aquí? Entonces es desconcertante ¿Tú qué piensas Kyle sobre esta O sea Kyle ¿Qué piensas Sobre esta Escena Yo creo que El cabrón de Edon Se ha copiado De la escena De Kurs Y ha hecho lo mismo Si te fijas Ni Kyle ni Andy Se sorprenden Al ver a Chucky Es Chucky Que se sorprende Al verla A ellos dos Y es bastante raro Porque En el tema De Kurs Por ejemplo Se envía a él O le envía Otro Chucky Debería saber Quien está ahí Y en el tema De Kyle Pues sí que entiendo Que se sorprenda a él Pero Yo creo que Ella previamente Ya sabe lo que hay Porque Ella dice Andy sends me Andy me ha enviado Entonces Imagino que O bien De camino A A Arrogate Después de hablar Con Tiffany O antes de hablar Con Tiffany Por teléfono Llama a Kyle Y le dice Mira Tengo a Tal En la casa Necesito que vayas Y hagas esto Lo que le va a hacer Lo sabremos en la 8 Y yo creo que Simplemente es eso Cuando acaba todo Ella va Porque a lo mejor No vive ni donde Porque es que Andy ahora vive A tomar viento ¿Sabes? Vive solitario Exacto Entonces Imagino que tendrá Unas horas de diferencia Para llegar a Kyle A su casa Entonces yo creo que Él hace una llamada Antes de llegar a Arrogate Y le dice a Kyle Mira Tengo a este Y ves Y por eso ella va Pues tal Porque sabe que No le va a hacer nada Ese Chucky Solo está la puta cabeza Y está destrozada Yo creo que Andy avisa Antes de que Andy Se vaya al hospital Él llama ya a Kyle Y le dice Claro, claro Vete a mi casa Y si no aparezco Cuida con este Porque hay que decir Que Andy se queda Encerrado en el hospital Psiquiátrico Y probablemente Le vayan a culpar De todos los asesinatos Y es muy probable A lo mejor Que Nika Bueno, Nika No debe No, Nika No puede aparecer En un juicio Pero bueno El caso es Andy está en la Está en la mierda Andy le van a culpar De todo lo que ha pasado En el hospital Él es el principal candidato Para Para El principal sospechoso El caso es Kyle Sabe Yo creo que Kyle Ya ha visto a Chucky O sea, Kyle Me refiero a la cabeza Yo creo que Andy La llama Cuando la Cuando le mata Bueno, supuestamente Le mata Vamos, que se queda con la cabeza Llama a Kyle Y tienen un reencuentro Por eso sería muy interesante Que en esta película Hubiesen mostrado un flashback De todos los años De Andy No va a haber más flashbacks No va a haber No va a haber porque Sí Te lo digo más que nada porque No, no, a Don no le gusta repetirse El flashback fue muy bueno En Kurs Y abusar quizás del flashback Es en plan Joder, otro flashback No sé qué ¿Sabes? Pues no sé Pues yo pediría más flashbacks Tío, fíjate Sí, tú sí Pero él Él hace eso No le gusta repetirse De hecho Cada película tiene un subgénero Diferente Y se puede ver Sí, pero Cada película tiene un subgénero Pero puede meter flashback Aunque sea otro género diferente Carpi Yo sí metería flashback Puede meter flashback Pero él no quiere repetir Yo creo que él piensa Que con la escena inicial De Rachel Que tienen Andy y Rachel Yo creo que ya está contando Todo como ha sido su vida O sea, yo creo que Intenta hacer En el principio de la película Ver qué ha sido de Andy En todos estos años Es como No hay nada No hay nada relevante Que contar Hay una cosa Que sí que Tantas referencias A Muñeco de Amólico 3 Y que no se haya dicho nada De Da Silva Porque fue su novia Aunque fuera otro actor Pero fue novia Del personaje Andy Barclay Sí, de hecho Bueno, la 3 termina así Yéndose ellos dos de la mano Exacto Y ahí Eso por lo menos Una mención Lo que sea O incluso Chucky Diciéndole Te dejó No sé qué Yo que sé Cualquier cosa Nada Directamente la vemos Con Racher Vemos que está Más solo que la una Que intenta rehacer su vida Pero que como tiene El pasado que tiene Pues nadie quiere saber Nada de él Y por eso está aislado De la civilización Vale Pues nos muestra Un Andy Que está amargado Que prácticamente Todo Ha sido condicionado Por Chucky Chucky lo sabe Se mete con él Se ríe de él Se divierte así Pero de alguna forma También es como A mí me daba la sensación De que Estos dos Se han cogido cariño A pesar de todas las putadas Andy ahora controla A Chucky En su casa Lo tiene De esto Y lo saca Habla con él ¿Sabes? Es en plan Se ha creado un feeling Entre ellos Bastante extraño Pero que a la vez Da unas escenas Bastante épicas Sí De hecho Como digo Eso para mí Es lo mejor De la película Y eso que tiene Bastante buenas cosas La historia de Madeline También me gustó mucho Bueno Es genial La historia de Madeline Ah Y otra cosa Malcom El múltiple Hay quejas De que a los cinco minutos Ya esté haciendo Guarradas con Nika Es cierto Se nos ha pasado Esa escena Hemos visto Hemos visto sexo En Bueno no es la primera vez Que lo vemos Lo vimos por primera vez En Bright Sí No pero Don siempre Intenta meter Últimamente un poquito más Arriesga más Que es lo que yo valoro De él En cada película Está arriesgando más Y está mostrando cosas Que antes no se habían visto Sí Pero puede arriesgar Explicando bien las cosas Es compatible Sí claro Pero bueno Sí pero yo sigo diciendo Que las limitaciones Son las limitaciones Que si te dicen Una película de 90 minutos Apáñate con este dinero Tú tienes que apañarte Con ese dinero Si quieres hacer algo Porque yo creo que es así Y Vamos a enlazar Con este comentario Que estás Haciendo ahora Podemos enlazar ya Bueno Lo que ocurrió El 22 23 de septiembre Ya no recuerdo Cuando fue Que se filtró la película Se filtró la película Hay que recordar Que esta película No está destinada A los cines Va directamente Al mercado doméstico De hecho Se estrenó ayer En Estados Unidos Y Me parece que en España Es el 1 de noviembre Y en México El 13 de octubre En fin No conozco bien las fechas Pero hay que decir que Filtrar esta película Dos semanas antes De que se Ponga a la venta Porque directamente Sale a la venta Es una putada Es una putada Porque si es una película De bajo presupuesto Que necesita vender Bastantes Blu-rays y DVDs Y probablemente Derechos para las televisiones Que también se va a extraer En Netflix Filtrarla Me parece una cabronada Pero más cabronada Me parece todavía Como Algunos Le han dado Demasi No sé cómo decir esto Realmente Sin sonar mal O sea Gente que supuestamente Es fan del terror Que ama el terror No quiero dar nombres No me gusta hablar mal De nadie En estos medios Y tampoco dar Publicidad gratuita A la gente Que no considero Que se la merece Bueno Ha habido un canal Muy importante De terror Que hace dos semanas Cuando se filtró la película Subió una crítica De la película Diciendo que Como se había filtrado Ya la podía comentar Dicía bueno Como se ha filtrado La película por internet La voy a comentar Y además No es que la comentase Sino que la destroza O sea La destroza en el sentido De que la machaca Podríamos decir Que la boicotea Sí La boicotea Y yo puedo entender Que la película No le ha gustado No te tiene por qué gustar O sea Está claro Es respetable Lo primero Que me llama la atención Es que un fan de terror Con tantos suscriptores Incita a la piratería Está mal Pero me parece peor Que lo haga Con una película Que depende exclusivamente De las ventas Y si encima Ya le sumas Que la crítica Que hace Es para boicotearla Me parece atroz Porque tu canal Tiene 4.000 suscriptores El mío Tiene 1.000 suscriptores Nosotros somos chiquititos Pero ese señor Tiene 100.000 suscriptores Entonces Y se aprovecha de ello Se aprovecha de ello Porque él Ha subido la crítica La subió en su momento Por el hecho de decir Voy a ser el primero Voy a llevarme Mi dinerito Y ya está Y simplemente es por eso Por likes Por visitas Por dinero Por lo que sea Pero sí Yo opino como tú En ese sentido Me parece lamentable El primer lugar Que no se respete El trabajo Del equipo De la película Que tú la puedes ver No la puedes ver Si se filtra Es algo que eso No lo controlamos nosotros Está claro que cualquier fan La vi en el momento Y además la vi en latino No estoy acostumbrado A ese tipo de doblaje Pero la vi Exacto Pero una cosa es Verla y ya está Y otra es Hacer lo que ha hecho Esa persona en Youtube O otros Filtrando escenas La película Imágenes por grupos Jodiendo Y spoileando La película A gente que quería Esperarse a tenerla legal Y lo peor Hacer la película De la manera más objetiva posible O incluso echándola a un cable Echándola a un cable Para poder seguir Para poder seguir Disfrutando de Chucky Por eso me parece Todavía más heavy Que un canal dedicado al terror Joda Una película de terror De uno de los mayores iconos del terror O sea Me parece muy responsable Por su parte Lo primero Intentar ser el primero En hacer la crítica Para llevarse las visitas Y ver sus anuncios Sí Y luego por otra parte Que destroce la película Que hay mucha gente Que no la ha visto Y ya va condicionado a Ah bueno Si le ha dicho este tío Es que es una mierda Pero ojo Que destroce la película Una película Que no ha entendido Porque en varias En varias de las cosas Que habla Se nota que Ni ha entendido esta película Ni la saga Ni se ha visto la saga Y si la ha visto Tampoco se ha enterado de nada Bueno Vamos a decir Que tampoco nos vamos a Centrar en esa persona No estamos diciendo el nombre Pero bueno Yo creo que para cualquiera Que siga un poquito Los canales de terror y demás Sabrá a quién A quién nos referimos Y si estuviese escuchando Este podcast Por casualidad Que podría ser Amigo No me gustas La has cagado No me gustas No me gustas Bueno También hay que decir Que bueno Que ha habido mucha gente Que efectivamente vio La versión filtrada Y no le ha gustado Y bueno Es respetable Yo siempre lo digo Es respetable Que no te guste la película Por supuesto que sí Pero realmente Pensad en una cosa Si es un fracaso De ventas No va a haber más Chucky Se acabó Y No sé A mí me gustaría Ver cómo continúa Esta franquicia Aunque sea solamente Para que la termine en la 8 Porque se nota Que ha dejado muchas cosas abiertas Que se pueden cerrar Perfectamente en una octava parte Y hacer un final Muy digno Al personaje Pero Tú consideras Que no se va a hacer Octava parte ¿Verdad? Yo después de la filtración No No solo por la filtración Ni por Esa gente Que dice ser fan Pero realmente Está boicoteando También la película Mostrándola A todo el mundo Sino por Esa Crítica negativa Y esas notas Negativas En masa Que está teniendo La película Y que además Hace que influencien A otra gente A no verla Y no tener interés en ella Y me parece muy lamentable Que haya gente Que Se excusa en Es muy rara No la entiendo Un 2 Nadie puede hacer una crítica De algo que no entiende Si necesitas 3 4 visionados Hazlos Pero no digas Que es una película Que es una basura Que es una mierda Que no vale nada Cuando no has entendido Nada de lo que has visto Y es lo que he dicho antes Es una película Para fans Con muchísimos guiños Con muchísimas referencias Con un don Que ha intentado Contentar a todo el mundo Y además Arriesgar Refrescando la saga Porque es la séptima película Hay que hacer algo nuevo Y me parece Lamentable Lo que ha ocurrido Porque Antes de la filtración En IMDB Tenía 7 y pico de nota Tras la filtración En unas horas Bajó un punto Ya ves Y en Film Affinity Pasó lo mismo Tenía una buena nota En Film Affinity Y tras la filtración Bajó al 4 Es que si la filtración Hubiese servido Para crear una corriente De Bueno De que la gente La ha encantado Probablemente Le hubiese venido muy bien La filtración Porque seguramente Mucha gente La compraría Es que A mi me parece curioso Que en las premies En las que se ha presentado La gente Ha salido encantada Gente que son fans Que han pagado su entrada Que incluso Se han desplazado A posta Para ver la película Y les ha encantado Diciendo Todo es lo mismo Es una película Para fans Cambia muchas cosas Es la más gore Tiene humor Tiene todo lo que Alguien Algún fan De Chucky Buscan una película Con sus fallos Puede haber gente Que no la haya disfrutado Es una realidad Si está claro Me parece exagerado Que la comparen con Sid Eso me parece una sobrada Por ejemplo Que nada que ver Por eso digo Que No está mal realmente Que no te guste la película Lo que está mal Es que si depende Solo de las ventas Y la han filtrado Semanas antes Tener tanta influencia Porque yo entiendo Que cualquiera En su Facebook En su red social Puede expresar Lo que le dé la gana Pero cuando tienes Un público Tan grande Por eso yo me centro Más en este señor Porque tiene una audiencia Muy grande Y un poder de influencia Mayor Y si quiere apoyar Al terror Debería de haber hecho Una crítica Lo primero que no tendría Que haber hecho crítica Cuando se ha filtrado La película Tiene que hacer crítica Cuando la película Sale de manera oficial Hay que respetar Por lo menos el trabajo La hayas visto O no la hayas visto Y más si luego Le está pidiendo pasta Está pidiendo Mírame mi canal Y mírame mis anuncios Te lo agradecería Y comparte Para que haya más gente Que mire mis anuncios Claro Por eso digo Bueno Carby No sé si Ya se nos ha ido el podcast A la hora y media casi O sea Fíjate que queríamos hacer Un podcast De 30 minutos 40 minutos Yo no sé si Si se nos ha quedado Muy largo Muy corto En fin Yo espero que la gente Haya disfrutado De este podcast Va a haber más Vamos a hacer muchos más No sabemos con qué regularidad Pero vamos Dos al mes Por lo menos Queremos hacer A ver si vamos cogiendo Más ritmo en esto Y nos van quedando Cada vez mejor Bueno Dentro de lo que cabe Este es mi primer podcast En mi vida No sé si tú has hecho Alguno más No, no Este es el mío también Es mi primera vez contigo Charly Uf Pues yo también Hemos perdido la virginidad juntos Que bueno A lo mejor sale un muñeco de plástico De todo esto Bueno Mientras no sea como Glenn Qué grande Bueno pues yo Me despido sin más Dar las gracias A todo aquel que Que ha llegado hasta el final Y que ha disfrutado con nosotros Y nada Si quieres decir tú algo más Carpi Yo lo mismo Agradecer a la gente Que nos haya escuchado Lo que ha dicho él Vamos a hacer más podcast De diferentes iconos de terror Y películas de terror Y supongo que con más rodaje Nos saldrá mejor Pero Espero que os sea ameno Que lo disfrutéis Y sobre todo Que a vivir el cine Como toca Bueno Buenas noches a todos Y hasta la próxima Hasta la próxima Guay tío No No ¡Gracias!